Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerles informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, presidente Maduro se reúne con la Alianza de Lápiz como parte del diálogo con las oposiciones venezolanas. Venezuela estima un crecimiento importante en el sector industrial. Vicepresidenta ejecutiva sostiene reunión con Conindustria para impulsar producción nacional. Por último, conversaré con el presidente del Banco de Comercio Exterior, el economista Guillermo Laratoro. Soy Andrea Mieriterán y les acompañaré durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió con dirigentes de la Alianza de Lápiz, organización política dirigida por el ex candidato a la alcaldía del municipio Libertador Antonio Ecarri, Angola. Esta jornada forma parte de los encuentros que ha tenido el gobierno nacional con sectores de la oposición en procura de proyectar acuerdos que se traduzcan en mayor estabilidad económica, política y social en el país. Las conclusiones de estos encuentros estarán asentadas en un documento conjunto que se presentará al término de 30 días. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, señaló durante el foro Visión Económica 2023, realizado como parte de la celebración de los 50 años de fe de industria, que para el próximo año 2023 se proyecta un crecimiento importante en el sector industrial, debido a las políticas impulsadas desde el Estado para la protección de la producción nacional. Venimos en años consecutivos en crecimiento de la producción nacional. Esto es muy importante, todo lo que tiene que ver con la agroindustria, con la producción de alimentos, porque garantizan la seguridad alimentaria, garantizan la soberanía alimentaria en un contexto geopolítico internacional que ha estado impactado. Asimismo, Rodríguez recalcó que esto no es una política que se ha hecho de la noche a la mañana, es la respuesta a un programa de recuperación económica presentado por el presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018, el cual empezó a dar frutos a inicios del 2021. El gobierno bolivariano sostuvo una reunión con la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, donde participaron más de 100 empresas, cámaras y asociaciones de diferentes sectores empresariales del país para impulsar estrategias comunes a fin de incrementar la producción nacional. ¿Qué pasará en el año 2023? Bueno, no de eso es una margarita, yo le puedo responder en lo que concierne a las políticas del gobierno nacional. El gobierno nacional seguirá implementando su programa de recuperación económica en cuanto a tener una concordancia entre los ingresos y el gasto y el gasto público, a seguir promoviendo el crecimiento económico, a seguir recuperando la producción no solamente en el sector petrolero, sino también impulsar producción en el sector de la minería y en el turismo nacional. Continuará con su política de sustitución estratégica de importaciones y seguiremos impulsando el motor de las exportaciones no tradicional. A su vez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que a medida que se tenía un feedback con las asociaciones empresariales durante el 2022, fueron atendidas en mesas de trabajo más de 90 asociaciones, lo que permitió crear políticas acertadas para fomentar el sector. Hoy en la entrevista de Datos Bancoex, queremos dar la bienvenida al economista y presidente del Banco de Comercio Exterior, Guillermo Laratoro. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Gracias, Andrea. Un gusto estar aquí contigo. Gusto el de nosotros. Queremos hablar de toda esta dinámica que ha sido Bancoex en los últimos años y se encamina a cerrar este año 2022 lleno de logros significativos. Uno de ellos, de estas gestiones que el banco se ha convertido en una institución financiera que inspira confianza. ¿Cómo se logra eso? Con mucho trabajo. En verdad, nosotros nos hemos dedicado estos dos años a trabajar junto con el sector empresarial, exportador y sus trabajadores, por supuesto. Acompañándolos, escuchándolos, generando acciones eficaces que satisfagan sus necesidades y, por supuesto, así recuperar la confianza de ellos en el Banco de Comercio Exterior. Pero además, como institución financiera, hemos venido poniéndonos al día con los procesos normativos exigidos por nuestro regulador natural, que es la Sudeban. Y, pues, esto también repercute en una mejor visión y una mejor reputación de la institución y, por supuesto, en una mejora de la confianza que nosotros tenemos de parte de todos nuestros usuarios y también de nuestros trabajadores. La adecuación de la plataforma tecnológica de Banco Ex al modernizar su core bancario COVID-19 trae como resultado un impacto positivo en la institución. ¿Cuál considera que ha sido esa importancia de esta importante acción? En efecto, primero hay que mencionar que había un rezago de 20 años tecnológicos en la institución. 20 años en los que el core bancario no se actualizaba o se cambiaba. Nosotros optamos por actualizar el core bancario con el que ya venía trabajando la institución, que también utilizan otras instituciones bancarias en el país, que es el COVID. Y con ello mejoramos muchos de los procesos internos, mejoramos velocidad en algunos procesos en hasta un 90%, lo cual nos hace mucho más eficientes a lo interno y también nos permite satisfacer mejor las necesidades de nuestros usuarios. Este proyecto se llevó en 11 meses y participaron 16 áreas. 80 personas del Banco de Comercio Exterior estuvieron trabajando incansablemente durante estos 11 meses para poder lograrlo y llevarlo adelante. Y hoy en día tenemos un core bancario de primera línea. La tasa de morosidad del sector exportador venezolano con el Banco de Comercio Exterior se ha reducido en un 40% aproximadamente. ¿Cómo ha influido la inteligencia corporativa Guillermo de Bancoex para alcanzar estos resultados? Hay que destacar primero que dos años atrás había un 99% de índice de morosidad en la institución. Esto para cualquier economista representa una parada técnica. De hecho, esa es una de las principales razones por las cuales el banco tenía casi 5 años sin entregar un solo crédito. Nosotros nos propusimos como objetivo, dadas las proyecciones que estábamos manejando, cerrar el 2022 en un 61% de índice de morosidad, lo cual da aproximadamente el 40% que tú mencionas. Sin embargo, hoy, a principios de diciembre, nosotros podemos decir que apuntamos, esperamos superar ese objetivo para el cierre del año. Eso se ha logrado por un intenso trabajo de reingeniería financiera llevado a cabo principalmente por la Vicepresidencia de Gestión Financiera de la institución y también por una política de cobranza intensa llevada adelante por nuestra consultoría jurídica. De esa forma, hemos levantado la capacidad financiera del banco solo con esfuerzo propio. 261 empresas han sido atendidas en la gestión gracias a distintos planes como capacitación, acompañamiento y la formación que ofrece Bancoex. ¿Cómo valora esa experiencia de Emprende Bancoex y la inventiva venezolana en medio de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela? Primero te digo que esas 261 empresas representan un incremento del 40% con respecto al 2021, lo que ya tenía un incremento importante con respecto a los años anteriores. Respecto a la economía venezolana, la economía venezolana con pandemia, sin pandemia, con bloqueo, sin bloqueo, está creciendo y va a continuar creciendo. Eso es consecuencia de la implementación de un programa de recuperación económica de parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. Dentro de ese programa de recuperación económica está una instrucción clara de impulso al emprendimiento. Desde el Banco de Comercio Exterior, cumpliendo con esa instrucción, hemos diseñado e implementado el programa Emprende Bancoex para abrir las puertas de la exportación, no solamente al empresario con tradición exportadora de Venezuela, sino también a todo emprendedor venezolano con la intención, la voluntad y sin duda alguna, porque lo tienen, el talento para exportar y llevar nuestros productos a nuevos mercados internacionales. Y fíjate, desde el punto de vista de política económica, el emprendimiento es quizás no la principal prioridad. ¿Por qué? Porque se busca la generación de economías de escala. No obstante, para un país tradicionalmente monoexportador, como lo ha sido Venezuela, el emprendimiento es muy importante por una razón, porque genera resiliencia en la economía, genera resiliencia en la población, esa capacidad de soportar y levantarte ante las crisis económicas, eso lo tenemos gracias al emprendimiento, eso lo desarrollamos con emprendimiento. Por eso a mí me parece muy importante esta instrucción del presidente Nicolás Maduro de impulsar el emprendimiento en nuestra población y de apoyar a todos los emprendedores venezolanos y eso es lo que hemos estado tratando de hacer en estos dos años en el Banco de Comercio Exterior. De acuerdo a los créditos aprobados por el orden de los 2.200.000 dólares, ¿cómo se proyecta esa inversión de ingresos al país en los próximos años? En economía trabajamos un concepto llamado elasticidad, que para entenderlo fácilmente es sensibilidad, qué tan sensible es una variable ante movimientos de otra variable. Las exportaciones venezolanas tienen una sensibilidad de 1.5 a los financiamientos del Banco de Comercio Exterior, eso significa que esos 2.200.000 se van a traducir directamente en exportaciones por 3.300.000 en el plazo de los tres años que corresponden a esos créditos. Eso es lo que se va a generar adicional a las exportaciones venezolanas por los financiamientos del Banco de Comercio Exterior. A eso tienes que sumarle, para los ingresos del Banco de Comercio Exterior, las tasas de interés generadas por esos créditos, cuyas tasas son distintas dependiendo del tipo de crédito que se esté otorgando. Pero además, y probablemente más importante, el rol de agencia de promoción que tiene Bancoex, implica que nuestra participación en ferias internacionales, ruedas de negocios, es mucho más grande que lo que nosotros hemos hecho en estos dos años, porque estamos en un proceso de recuperación financiera en materia de crédito. Un ejemplo simple, y sé que para allá vamos en un momento, es que ahorita en la FIJAT de La Habana, levantamos más de 70 millones de dólares en intenciones de negocio. Intenciones de negocio que, sin duda alguna, se pactan, se van a traducir en negocios concretos y reales para el país y que reportan nuevas fuentes de divisas a la economía venezolana. Ese es el papel del Banco de Comercio Exterior. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene Bancoex hacia el 2023, tomando en cuenta el contexto favorable en Latinoamérica con una recuperación de las fuerzas progresistas de países como Colombia y como Brasil? Fíjate, primero te voy a hablar de la entrada que están teniendo los productos venezolanos en mercados estratégicos, como es el mercado asiático. En este año, además de esas que mencionas, participamos en un evento, una misión comercial en Vietnam y también en varios eventos comerciales en el sudeste asiático y en China. Los productos venezolanos, especialmente los productos hidrobiológicos, están teniendo una muy buena acogida en el mercado asiático, también en Rusia. El sector hidrobiológico es nuestro segundo sector de exportación, después del de hidrocarburos y los metales estratégicos. Para cualquier país que quiera desarrollar su comercio exterior, es muy importante considerar su mercado natural. Y su mercado natural empieza por sus vecinos. Los cambios geopolíticos que se están dando en la región son muy favorables para la economía venezolana y para este plan de incrementar las fuentes de divisas a través del comercio exterior que se está llevando adelante en Venezuela. Una muestra la tenemos en Colombia, en donde además de tener ya una apertura esta misma semana, vamos a tener un encuentro empresarial donde van a estar participando empresarios venezolanos y empresarios colombianos. Asimismo, para el año que viene tenemos muy buenas expectativas con la economía del Brasil y así se está dando en toda la región. Desde el punto de vista de Bancoex, este año participamos en tres eventos, en tres ferias comerciales, la Expo Comer en Panamá, la Expo Cruz en Bolivia y la FIJAP en La Habana, Cuba. Solamente teniendo la FIJAP como referencia, que es la más reciente, se levantaron 78 millones de dólares en intenciones de negocio y se pactaron negocios dentro de la feria en cinco sectores económicos distintos. Es decir, se pactaron negocios concretos entre empresarios venezolanos y cubanos en cinco sectores económicos. Eso es un ejemplo de cómo se está fortaleciendo el comercio exterior venezolano, no solamente gracias al esfuerzo de Bancoex, sino a toda una política económica consistente y sistemática implementada por el Gobierno Nacional. Y no podemos dejar de hablar para cerrar la entrevista de los protagonistas de Bancoex, que son sus trabajadores. ¿Qué mensaje le ofrece al talento humano profesional que también se ha fortalecido en Bancoex? ¿Y qué le diría esa juventud que hoy está al frente en esta gestión, apostando por fortalecer el sector bancario y financiero del país? Mira, humildemente tengo que decir que no son pocas las felicitaciones que tenemos de parte del sector empresarial y de parte de otras instituciones por estos dos años de gestión de Bancoex y toda esa lista de éxitos, que lo son, son éxitos. Pero todo eso responde no solamente a un esfuerzo natural de los que me acompañan en esta gestión, sino también a algunos otros factores. Entre esos factores hay un factor externo, que es que todas nuestras estrategias, todas nuestras políticas y todas nuestras acciones están aliviadas con un programa de recuperación económica implementado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con unas directrices impartidas por nuestra vicepresidenta y ministra Adelcy Rodríguez y con una correcta implementación de las políticas comerciales de parte de nuestro colega economista, el viceministro de Comercio Exterior, Johan Álvarez. El factor interno y probablemente el más importante de la ecuación son los trabajadores del Banco de Comercio Exterior. Nada de lo que hemos logrado en estos dos años, nada de esta recuperación hubiera sido posible sin el esfuerzo, el tesón que día a día le ponen ellos en levantar esta institución. Nosotros hemos puesto los objetivos y las estrategias, pero ellos son los que han puesto todo ese trabajo, todo ese amor por el Banco de Comercio Exterior, todo ese cariño que le tienen a Bancoex, ese inagotable sentido de pertenencia que tienen por esta institución. Aquí hay gente trabajando desde hace 25 años en el Banco, de los 26 años que tiene el mismo. Nosotros, el equipo que me acompaña, hemos aprendido mucho de los trabajadores del Banco y vamos a estar, estamos y estaremos siempre totalmente agradecidos con ellos. Este éxito no es de Guillermo Lara ni de la gestión de Guillermo Lara, este éxito es de los trabajadores del Banco de Comercio Exterior alineados siempre a las políticas del gobierno bolivariano. Y con este mensaje a los trabajadores del Banco de Comercio Exterior, le damos esta entrevista junto al economista y presidente del Banco de Comercio Exterior, Guillermo Lara Toro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea. Y llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela, de la mano del Eximbank de nuestro país. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como arrobaBancoex.pe y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.Bancoex.gov.ve Soy Andrea Mieriterán y esto fue Datos Bancoex.